Amigos y amigos, aficionados, Dorriber bienvenido al canal, si te gusta el contenido o eres fanático del fútbol Dorriber suscríbete, activa la campanita de notificaciones y dale tu like y ir a las noticias. El posible regreso de Manuel Lansini a River Plate se complica por las amenazas de muerte dirigidas a su esposa. Jennifer Reina, esposa del jugador, recibió mensajes inquietantes ante los rumores sobre el regreso de Lansini al club argentino. En medio de estos rumores, que han cobrado fuerza en los últimos días, teniendo en cuenta que se acerca la fecha límite para su estancia en el West Ham el próximo 30 de junio, Lansini aún no ha revelado sus intenciones de cara al futuro de su carrera. Aunque recibió propuestas para quedarse en Europa, el jugador manifestó su interés por seguir jugando allí. Ante esta situación, la esposa de Lansini decidió hacer públicas las amenazas, denunciándolas. Publicó un mensaje mordaz en su perfil de Instagram, afirmando que ha sido blanco de insultos y amenazas de muerte por parte de presuntos hinchas de River Plate. Jennifer Reina criticó a los periodistas que, en lugar de informar conscientemente, inventaron historias para obtener más clics, lo que resultó en noticias engañosas sobre el futuro de Lansini. Ha dejado claro que la decisión de qué club elegirá el jugador es solo suya, y que ella le acompañará y apoyará en cualquier decisión que tome. Además de exponer las amenazas que recibió, la esposa de Manuel Lansini también negó información que sugiriera un regreso inminente a River Plate. Aclaró que no piensa volver a su país hasta que encuentre un colegio adecuado para su hijo en la zona de Núñez, cerca del estadio de River. Jennifer Reina instó a las personas a no creer todo lo que leen o escuchan, sobre todo, a dejar de insultar o amenazar a su familia, pues no les hace ningún bien. Gracias por la comprensión y el apoyo de todos.